La sorpresa que estamos hablando toda esta mañana ya está aquí, ya está en vivo y a todo color el abogado J.A. García. ¡Abogado, buenos días, abogado! Muchas gracias, buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes, Conejo, Chilanga. Buenos días. Buenos días, abogado. Hoy estamos aquí también en vivo. Primera vez que lo tenemos aquí en el estudio al abogado J.A. García desde San Antonio. Nos da el honor de tenerle aquí presente y a través de facebook.com diagonal 171 la Z. Así que te invitamos a que te metas para que le pongas cara a la voz del abogado J.A. García, abogado de inmigración de 10 y de neta, abogado. Ya lo bautizamos así. Gracias, gracias, muchas gracias. Oiga, abogado, estábamos... Bueno, recuerda que puedes seguirte comunicando al 512-481-1071 para cualquier pregunta que tengas. Y el abogado J.A. García la va a estar contestando y a través del whatsapp paso el 512-982-8618. Y que compartan, que compartan la transmisión. Exacto, le das like, compartes y obviamente puedes poner tu pregunta. Abogado, nos estaba diciendo usted que estaba escuchando en su recorrido aquí a los estudios de la estación, ¿verdad? ¿Cuál era el caso que estábamos de pregunta para la raza en el que el compadre había cachado a la esposa con su hermano? Y que estaba en proceso de arreglarle, abogado. Sí, estaba escuchando, perdón, y la gente decía, no, pues que la divorcie, que le quite los niños y que le quite los papeles. No me lo van a creer, pero yo tuve un caso casi idéntico. ¡Hombre! Tiene una muchacha, se casa con Ciudadano, tiene creo que dos hijos y él la empieza a pedir, empieza a arreglarla, pero se divorcian y luego se casa con el cuñado. ¡No! Con el hermano de su ex. ¡Wow! Se casa, ya vienen conmigo y pues vamos a aplicar. ¡Ajá! Él la va a pedir. ¡Uh-huh! Así que hicimos la aplicación, le pusieron su cita para la entrevista, no me lo van a creer. Entrando a la puerta, el oficial dice, no, te voy a denegar, no te voy a aprobar. ¡Wow! Y digo, perdonen, pero si ni siquiera has visto los papeles, no los voy a revisar, es más, te voy a poner en deportación. Y la puso en deportación. ¡No! Así a la brava. Fíjate nomás, tuvimos que ir a corte y ahí vamos con el juez y nos tocó un juez muy, digo, muy gacho. El juez, le decían, el diablo. ¡A mosca! Con eso ya no nos dice todo. ¡Chis and rice! Fuimos con el diablo y le dijo que no, pero se portó muy mal, muy grosero con él y me quejé, puse una apelación y me quejé del comportamiento del juez, etc. Y pedí que regresaran el caso, pero con un juez diferente. ¡Ajá! Y así pasó, la corte de apelación regresó el caso, fuimos con otro juez y el juez dijo, bueno, pues ella tiene derecho de regresar otra vez con inmigración para que le hagan la entrevista. ¡Claro! Pero no le ponían cita y ya para entonces el hijo mayor cumplió 21 años. ¡Ajá! Le dije, oye, te van a hacer la vida pesada, pero tu hijo, pues de 21 años, el hijo la arregló. ¡No! O sea, que de una u otra forma arregló. Arregló, ella arregló, pero pues por el hijo. Ajá, no arregló por infiel. ¡Guau! O sea, se hace que si de repente alguien está en proceso de papeles, algo pasa, se enojan o algo así, ya están por separarse, mandan la carta o se divorcen y ahí para todo el proceso. Así es, a veces nos llega una carta de inmigración, recibimos una carta del peticionario, tu esposa o tu esposo, pidiendo que se cancelara. Así que, caso cancelado. ¡No, hombre! Con eso es todo. ¡Guau! Así es que, tan tele, el agua, los camotes, lo que están viendo a través de Facebook.com, de Jornal 107, van a hacer nada de que de repente, ¡ay, pues ya me casé! Ya estoy en periodo de arreglar papeles. Pues déjame portar el mal. No, tranquilos, porque hasta que no se finalice. Sí, sí. Se puede cancelar. Sí, hay que tener muchísima precaución y más también que de repente ya ve que ahorita cambian las leyes de inmigración cada día, ¿no, abogado? Cada día, prácticamente cada día. Sabemos que Trump tiene mil días en la Casa Blanca y con legislación, orden ejecutiva y cambios a las reglas, regulaciones, hemos tenido mil cambios. ¡Guau! A las leyes de inmigración. O sea, un cambio por día. Un cambio por día. ¡Guau! 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 Y pues la tenemos, nosotros obviamente tenemos que educarnos y saber cuáles son los cambios para poder ayudar a los clientes. O sea que sí se, o sea, se tienen que mantener actualizados porque de repente cualquier cambio en alguna ley, pues obviamente eso es... Puede ser crucial, puede, si no sabe algo que pueda beneficiar o afectar al cliente, pues tiene que saber usted, ¿no? El cambio más reciente es, el procurador general dijo que si una persona tiene dos condenas por conducir ebrio, DWIs, con eso ya no califica. ¡No, hombre! Ya queda descalificado. Ya queda descalificado. ¡Guau! Así se compita, compita, tanteale el agua a los camotes porque si de repente te gusta mucho el chupirul, bájale porque si ya tienes el segundo WI o vas para el segundo, mejor tanteale porque no... Hay que tener cuidado. Sí. Eso sí. Y también lo que estábamos hablando de violencia doméstica, ¿no, abogado? Claro, es un crimen que involucra falta de buen carácter moral y para poder arreglar necesitas buen carácter moral. Así que si tienes una condena por violencia doméstica y vas, por ejemplo, al consulado a arreglar, ahí no te van a aprobar y allá te quedas en tu país. ¡Guau! Así que, oye, pues qué mejor oportunidad que tengas para que la pueda contestar aquí presente a través del Facebook, oye, la verdad. Y fíjate, abogado, ya hay por acá, abogado, llamadas telefónicas. ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Tenemos a ti, es una pregunta para el abogado. Sí. Adelante, hermosa, te escucha. Ok. Mire, lo que pasa es que yo apliqué para Visa U, ya me llegó el permiso de trabajo. Llevo como cinco años, pero me dicen que me hace falta un papel, que le dicen como antorcha, algo así, y entonces para poder aplicar para la residencia. Pero que como el abogado que tengo es como público, que es de escasos recursos, no sé si necesito ir a buscar a uno que le pueda pagar, puede decir, para que vaya el proceso más rápido, o tengo que esperar. Ok. El proceso de la Visa U requiere que hagas una aplicación al final para lo que llaman ajuste de estatus, ya para arreglar, y es un proceso un poquito complicado. Si el abogado no quiere o no puede terminar tu caso, necesitas un abogado nuevo, especialmente si ya tienes cinco años con tu permiso, porque pienso que ya prácticamente ya es tiempo de que tú arregles, así que consigue una segunda o tercera opinión para que tú puedas finalizar tu caso. Rapidito, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo empezaste tú con este caso de Visa U como víctima? ¿Qué fue lo que te pasó? Violencia doméstica. Ok. Y esto fue en tu casa con tu... Ok. Sí, el papá de mis hijos, y pasó, y entonces un amigo, me dieron el número de la policía y todo eso, y entonces un amigo es el que me dijo que fuera con ellos, porque él estaba con esos abogados, y de hecho yo no sabía nada todavía, y fui y me dijeron que aplicaba para la Visa U. Ok. ¿Y qué le pasó a tu ex? ¿Lo llevaron a corte, a la cárcel? Lo llevaron a la cárcel y lo deportaron. Oh, y lo deportaron. ¡Wow! ¡Wow! ¡Joder! Bueno, pues ojalá que tú puedas finalizar tu caso para que tú arregles. Ok, mucha suerte. Ok, gracias. Gracias, belleza. Hach, le ganas. Oye, está usted el abogado J. García, abogado de inmigración, abogado por acá en el WhatsAppazo. Hay preguntas también para usted. Dice, pregunta para el abogado. ¿Cuándo se somete el trámite del Stateside Waiver de USCIS? ¿Ya recibió confirmación? ¿Qué sigue después? ¿Cuánto tiempo se demora después para la cita? Ok, este waiver es un perdón 601A. Es para personas que no pueden arreglar aquí porque entraron ilegalmente. En ese caso tienen que regresar a su país a arreglar ante el consulado americano, pero si tiene más de un año ilegalmente aquí, sufren castigo de 10 años si salen del país. Así que pueden pedir un perdón de antemano, que es el 601A, y al ganar su perdón pueden ir ya a una cita final ante el consulado americano. Pero sin este perdón, pues no, no van a arreglar porque si van a su consulado, al consulado perdón americano, sin el perdón, allá lo tienen que pedir. Tienen que esperar en su país a que aprueben el perdón. Así que hablen con un abogado porque este ya es el paso más importante del caso. Hay que pedirle el perdón por medio de este proceso. Ella le dijo el 601A, ese es el stateside waiver, que es stateside, aquí en los Estados Unidos, lo vas a pedir aquí antes de salir. Ah, ok. Dice, ¿qué sabe abogado de la ley que pusieron en el condado de Bastrop acerca de que arrestarán a cualquier persona que no traiga licencia de conducir? Una infracción de tránsito por no traer licencia no requiere un arresto de la persona. Se paga con una multa, no tienes que ir a corte, envías tu pago por correo, pero si la persona está en el país ilegalmente, le pueden llamar a inmigración para que inmigración venga y lo recoja. Pero no, no los van a arrestar simplemente por un tíquete de tráfico, ok. Eso no requiere un arresto a menos de que hizo algo más. Que ya tiene algún antecedente, ¿no? O si tiene un antecedente, exacto. O si tiene una orden de arresto porque tiene un tíquete pendiente, no lo pagó, entonces sí lo pueden arrestar. Y entonces ahí es importante, abogado, que aunque nos den tickets o multas, es mejor que nosotros lo paguemos, ¿no? Que no vaya a llevarnos a una orden de arresto porque eso sí podría ser posible, ¿no? De que nos arresten por no pagar las multas que nos dan. Exacto, un tíquete de tráfico lo puedes pagar por correo. Nomás les envías el cheque y ya. Sí. Ah, ok. Exacto. La verdad que no hay que tener miedo, lo que sí hay que estar al pendiente de los tíquets, que no se nos vayan a pasar de fecha, porque ahí es cuando ya se genera o ya se convierte en una orden de arresto. Una orden de arresto. Estamos con el abogado J. García, abogado de admiración. Estamos en transmisión multiplataforma a través de facebook.com diagonal 107.0.z para que te metas, compartas las chácharas, conoces al abogado J. García, si de repente dices tú, siempre lo escucha el abogado, pero ¿cómo es? Bueno, pues lo puedes conocer a través de facebook.com diagonal 107.0.z y nos quedamos pendiente con una pregunta. Así es, una pregunta a través de Facebook de Pineda Day que dice, abogado, estoy con asilo político y voy a tener cita el miércoles. ¿Será que sea necesario llevar abogado o no? Bueno, si una cita se refiere a una audiencia en corte de inmigración, claro, tiene que llevar un abogado, es aconsejable. Si la cita es nomás para reportarse con ICE, como una condición de su fianza, no es necesario que lo acompañe el abogado. Así que no nos dice dónde tiene su cita, si es con ICE o si es ya con un juez de inmigración. También dice María José Carreño, abogado, dice, si tengo una segunda entrevista sobre mi ciudadanía, ¿puedo o no es conveniente salir de viaje? ¿Eso será malo para mi segunda entrevista? No, eso no es problema, siempre y cuando su residencia, su mica, está vigente. Ok. Ok, puede viajar ya para el día de la ceremonia, cuando pase su examen, para el día de la ceremonia, tiene que poner una declaración que después de su entrevista y antes de la ceremonia, tuvo un viaje fuera del país, dos días, tres días, sea lo que sea. Así que esto no sería problema, puede viajar, pero si tiene una segunda cita, una segunda entrevista, es porque le falló algo en la primera, así que póngase a estudiar. Ok. ¿Qué hago? Para que pase su examen y se haga American Citizen. Sí, así es. Eso. Tenemos también la seta línea 512-481-1071 para contestar el abogado J.A. García, abogado de inmigración, que lo tenemos por primera vez aquí en el estudio de la seta. Eso, vamos a ver por acá, a ver qué anda de este lado. Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, hermosa pregunta, el abogado, hermosa. Oh, sí, es que quería preguntarle, porque yo también a mi esposo traté de arreglarle hace 10 años. Ajá. Pero, como también, pues él tenía deportación y todo eso, tenía que hacer un perdón de 10 años. Ajá. Y, bueno, pues no, no pude, pero ahorita, pues ya pasaron esos 10 años, quería ver si ya puedo volver a intentar. Ok, dices que tuvo una deportación, fue una orden de un juez de inmigración, o cómo es que lo deportaron. No, él antes estuvo preso y cayó, lo mataron para él. Y, ¿por qué, por qué tuvo que ir a la cárcel? ¿Qué fue el delito o la condena? No, no sé, creo de drogas. Drogas. ¿Tú sabes cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Un año. Un año. Pienso que es un delito serio, grave, un año es bastante tiempo, así que tienes que consultar con un abogado para ver si hay un perdón para esto, porque si es una droga que le clasifican como peligrosa, heroína, cocaína, entonces, bajo la ley de inmigración, prácticamente lo consideran como narcotraficante. Y va a ser muy difícil para que él consiga un perdón y, pues, más para que arregle. Habla con un abogado de inmigración primero para conseguir el record de la corte criminal y vamos a ver si él puede o a lo mejor no puede arreglar. Bueno, si es que te recomendamos, te recordamos el teléfono directo del abogado J. García, es 1-866-277-3452. ¿Sale, hermosa? Ok, muchas gracias. Gracias, belleza. Bonito día. Bendiciones. Igual, May. Dice a través de Facebook, dice David de Lira, dice, hola, ¿cómo puedo sacar un permiso para mis hermanas en México? Me supongo que para que vengan, ¿no? Ok, si quiere que vengan las hermanas a visitar, bueno, pueden ir al consulado americano y hacer una aplicación para una visa y un permiso de turista. Tienen que comprobar que tienen suficientes vínculos en su país, quizás casa, trabajo, pensión, familia, sea lo que sea, y regresar después de su visita. A veces les piden lo que le llaman una carta de invitación, que es un paquete donde el hermano, sea quien sea aquí en los Estados Unidos, lo está invitando, tiene su casa, tiene espacio en la casa, tiene su itinerario. Lo vamos a llevar aquí en Austin a visitar tal lugar, luego vamos a ir a una boda en Houston de un primo, etcétera, y con eso le pueden dar un permiso de turista para que venga a los Estados Unidos. Dice Julieta Ortiz, dice, buenos días, necesito saber, mi hijo es ciudadano y me pidió, me pidió, me mandaron un papel hace dos años donde me aceptaron y ya no me ha llegado nada. Todavía sigo esperando alguna notificación, ¿qué cree que puedo hacer, abogado? Bueno, el hijo como ciudadano de 21 años o más puede pedir a sus padres, si ya tiene dos años en espera, hay que saber qué es lo que están haciendo, si va a arreglar aquí en los Estados Unidos. Si la mamá entró legalmente con visa y permiso, aunque fue hace 25 años, por ejemplo, puede arreglar aquí, no importa que el permiso ya se venció hace muchos años. Pero si la mamá entró ilegalmente, probablemente no puede arreglar aquí, tiene que arreglar ante el consulado americano en su país. Y si tiene ya más de un año ilegalmente, sube castigo de 10 años y sale de los Estados Unidos. Para poder pedir un perdón, tiene que tener esposo o padres que son ciudadanos o que ya arreglaron y con eso puede pedir el perdón. Si no, pues tiene que ir al consulado a arreglar y le van a poner castigo de 10 años. ¡Guau! Oiga, ¿y qué tan posible es de que le puedan dar ese perdón, abogado? ¿Qué circunstancias o de qué dependería eso? En primer lugar, ella necesita tener esposo o padres que ya arreglaron o que son ciudadanos. Y adicionalmente, comprobar que si le ponen este castigo de 10 años y tiene que esperar en su país 10 años, le va a causar un sufrimiento extremo a su esposo o sus padres, no incluye a los hijos. Así que hay que hablar con un abogado porque si la mamá entró ilegalmente, no va a poder arreglar aquí. Si no está casada con ciudadano o residente, quien la pudo haber pedido o no tiene padres aquí que ya arreglaron, no hay perdón disponible. Este, dice que utiliza o que ocupa para hacerse ciudadana que es residente, la indomable Montes. Ok, un residente puede aplicar para la ciudadanía después de 5 años de haber recibido su residencia, a menos de que arregló por matrimonio con ciudadano o como víctima, por ejemplo, un caso VAWA o la visa U. Entonces pueden aplicar a los 3 años. Hay que hacer la aplicación, pagar la tarifa de $725, enviar dos fotos y copia de la mica y prepararse para el examen, porque le van a hacer examen, va a tener que contestar preguntas no solamente de historia, pero también de gobierno, hablar, leer un poquito, escribir un poquito. Y se puede hacer ciudadana, pero hay que hablar con un abogado para estar seguro que no hay ningún antecedente penal que pueda afectar el caso, que no debe, por ejemplo, impuestos a la IRS o está trazado en su pago de child support, manutención. Eso es lo que ahorita también acaban de implementar, ¿verdad, abogado? De que cualquier persona que tenga algún adeudo en su child support, como lo conocemos acá, o en la manutención de los niños, pues eso es algo como que una piedrita en el camino para poder arreglar, ¿no? Fíjate, Chilanga, si una persona tiene hijos, pues tiene que mantener a los hijos. Falta de hacer eso. Indica que la persona no tiene buen carácter moral, que es un requisito para la ciudadanía. Así que si la deuda no es muy grande y tienes un plan de pago y has estado pagando, cumpliendo con la orden de la corte, probablemente puedes hacerte ciudadano. Si debes impuestos a la IRS, ya es una cantidad pequeña, quizás dos mil dólares o menos, si tienes un plan de pago, bien, pero si le debes cincuenta mil, ochenta mil, no, ni para qué aplicar. ¡Wow! Hay que pagar eso. Abogado, bueno, aquí Alejandro Galván dice, ¿cuánto cobra para ser ciudadano a una persona? Lo de los honorarios, ¿directamente se puede hacer a través de que se ponga en contacto con usted, cierto abogado? Sí, nos pueden llamar a la oficina y con mucho gusto les podemos dar esa información aquí al aire, pero no lo puedo dar. El gobierno, sí, ellos te cobran setecientos veinticinco dólares por una aplicación de ciudadanía. Y lo subieron, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que en ese entonces nosotros pagamos quinientos y veinticinco, algo así. Era menos, pero cada dos, tres años el gobierno sube. Todo sube. La inflación, abogado. Bueno, ¿qué importante está el que nos podamos hacer ciudadanos, abogado? Y más que vienen las elecciones del 2020. Exacto, es muy importante porque en primer lugar no pueden deportar a un ciudadano. ¡Ah! ¡Ya me salvé! Eso es muy importante, pero adicionalmente como ciudadano tú disfrutas de muchos beneficios, principalmente poder votar aquí en una elección ya en noviembre del año. Pero en menos de un año votamos otra vez para presidente. Es muy importante. Ok. Y también hay oportunidades, por ejemplo, todavía este Donald Trump, bueno, nuestro presidente Donald Trump todavía no ha removido o eliminado esa posibilidad de poder arreglar a nuestros familiares, ¿no? Así es. Trump quiere cancelar o quiere eliminar ciertas categorías, quiere quitarles el derecho de pedir, por ejemplo, a los ciudadanos que piden a sus hermanos. Quiere quitar esa clasificación también hijos adultos de 21 años o más, también eliminarlos y posiblemente quitarle el derecho a los ciudadanos de pedir a sus padres. ¡Guau! Eso es muy importante porque si entran estos cambios, pues solamente vas a poder arreglar prácticamente por matrimonio. ¡Híjole! ¡Qué hubo! Entonces, es importante, por favor, que nos hagamos ciudadanos. La tarifa son $725, abogado. $725 y el proceso se lleva como unos 6 a 9 meses, más o menos. ¿Y con cuánto tiempo de anticipación, bueno, antes de que se nos venza la matrícula o con cuánto tiempo es de anticipación que podemos hacer ya el proceso? Ok. El gobierno requiere que si tú vas a aplicar a los 3 años, por ejemplo, tú puedes adelantarte por 90 días y puedes enviar tu aplicación 90 días antes de cumplir los 3 años. Por ejemplo, si tienes tu tarjeta de residente, tu mica, que se va a vencer, necesitas hacerlo mínimo 6 meses antes de que se expire, ¿ok? Porque te pueden decir, no, pues ya se venció la tarjeta, hay que renovarla, paga esa tarifa. Y aparte para hacerse ciudadano. Así que, por favor, háganse ciudadanos porque eso es muy importante. ¿El número del abogado, el número del abogado? Es 1-866-277-3452. El abogado dice es 1-866-ARREGLA. Así es, la cosa es arreglar. Dice, mi esposo tiene visa de turista, se quedó aquí a trabajar con su patrón y su patrón está dispuesto a ayudarlo para la residencia. ¿Se puede hacer algo en este caso? ¿Tendría que salir del país o puede hacer algo aquí mismo, abogado? Dos problemas. Si la persona está aquí como turista y trabajó ilegalmente, o sea, sin permiso de inmigración, entonces eso lo puede descalificar por si el patrón lo pide o si ya tiene tiempo ilegalmente, no va a poder arreglar porque tiene que regresar a su país para recibir su visa y quizás sufra castigo de 10 años si ya tiene más de un año ilegalmente aquí. Así que si el patrón se quiere esperar los 10 años, bueno, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero si estás aquí como turista, no tienes autorización de trabajar sin permiso de inmigración. Ah, ok. Abogado, también tenemos otra pregunta a través de facebook.com diagonal 171 la Z. Dice Eliseo y Marta Cardona. Dice, pregunta, si estoy a punto de meter una demanda a una aseguranza por accidente de trabajo, si me afecta porque mi hija me pide, me va a pedir el año que sigue, se va a ser ciudadana. A esto no le va a afectar porque es una demanda por un accidente que ocurrió quizás en el trabajo. La hija lo puede pedir y puede arreglar porque al ganar su millón de dólares, su demanda no es un beneficio público, así que no lo descalifica. Ah, mire, qué buena onda. Tenemos llamadas en la Z línea a 512-481-1071. Dice, una pregunta para el abogado. Mi hijo es nacido en México, pero tengo una hermana que es ciudadana. ¿Qué necesito hacer en ese caso para que mi hermana le arregle a mi hijo? Espero que lean mi pregunta. Gracias. Bueno, la tía no puede pedir a un sobrino. No lo puede pedir. Puede pedir a su hermana, o sea, la mamá. Ya arreglando la mamá, pide a su hijo. Ok. Pero directamente de la tía al sobrino, del abuelo al nieto, no se puede. Ok. Perfecto. También tenemos otra pregunta. Sí, otra pregunta dice por acá. Abogado, estoy en proceso para arreglar. Ya fui a mis huellas, pero hace días hubo una fiesta en casa que se hizo un pleito. Llegó la policía y miraron menores de edad tomando alcohol. ¿Eso afecta mi proceso? ¿Afecta tu proceso si a ti te arrestaron por proporcional alcohol a los menores? Porque tú ahora tienes un caso pendiente en una corte criminal. Inmigración no va a aprobar tu petición, tu aplicación de ajuste de estatus sin primero disponer de ese caso para ver cuál fue tu castigo, para ver si te descalifica o no te descalifica, para ver si puedes o no puedes arreglar. Si tú nomás fuiste testigo y no te arrestaron, no hay problema, pero si a ti también te arrestaron, habla con un abogado de inmigración. ¡Qué óvole! Seguimos a través de facebook.com de Gondal 107.1 a la Z. Estamos con el abogado J. García, abogado de inmigración, contestando en vivo a través de Facebook Live tu pregunta. Y por ejemplo, dice Silvia Almendares, dice yo tengo una pregunta, yo tengo 30 años aquí en Austin y tengo un hijo que ya va a cumplir 22 años, pero no puede arreglarme. Tengo otra hija, otra hija que va a cumplir 21 en abril, ¿cuándo tengo que poner los papeles para que me pida mi hija? Bueno, qué lástima que el hijo no quiere pedir a su mamá, ¿verdad? Pero pues bueno, así son las cosas. Pero la hija, si es ciudadana, tan pronto que cumpla los 21 años, ya puede entrar una petición para la mamá, no antes, no se pueden adelantar, así que mientras pueden prepararse documentos, aplicaciones, hay que traducir actas de nacimiento, etcétera. Y cuando la hija cumpla sus 21 años, bueno, primero la lleva a comer, le canta su happy birthday y luego sale la aplicación. Órale, mija, moche seco de suerte. Oiga, abogado, tenemos también otra pregunta, dice Javier Rodríguez. Dice, buenos días, abogado, tengo un amigo que tiene un taller mecánico aquí en Austin. Yo tengo visa de turista, hace poco que la acabo de renovar. Ya es la tercera vez y me la dieron por 10 años. Mi amigo me estaba proponiendo que me puede pedir un permiso de trabajo. Yo tengo mis certificados de estudios y diploma. Quería saber si era posible sacarlo y si usted puede hacer ese trámite. Ok, el proceso se llama certificación laboral. El empleador ofrece el trabajo, pero tiene que ofrecérselo al público. Se tiene que publicar en periódico, indicar cuánta educación se requiere para ese trabajo, ofrecer el sueldo que el Estado determina que es adecuado para este trabajo. Y si nadie califica por falta de educación, entonces pueden ofrecerle el trabajo y la residencia a esta persona. Así que hay que hablar con un abogado de inmigración porque mecánicos, pienso que tenemos muchos aquí en Austin. Sí. Comparado, por ejemplo, con ingeniero que diseña puentes. Bueno, pues es diferente ese tipo de caso. Es un proceso complicado, sí sale caro. Y ojalá que la persona que llama, que no esté trabajando ilegalmente ya con su amigo, porque eso también lo descalifica. Ah, ok. Dice, mi esposo es residente permanente, pero tiene un DWI, ya pagó y ya hizo todo lo que tenía que hacer. Las preguntas son, ¿puede él aplicar para su ciudadanía y cuánto tiempo tiene que esperar? Ok, si tiene una condena por DWI, tiene que pasar cinco años después de la condena antes de que pueda aplicar para la ciudadanía. Tiene que esperar cinco años. Y hay que preguntar, ¿cuándo arregló? Porque si esto ocurrió en los primeros cinco años, puede afectar no solamente su aplicación de ciudadanía, pero también su residencia. Ok. Así que si ya pasaron más de cinco años y ya tenía más de cinco años como residente, ok, nomás tiene que enviar una copia certificada del record de la corte con su aplicación de ciudadanía. Tío, abuela. Acá dice Chely y Jaime dice, abogado, una pregunta. Yo llegué aquí desde que tenía ocho añitos. Estudié, me gradué de la high school en Florida. Ya tengo 36 años. Tengo una posibilidad de arreglar. Gracias. Pienso que esta persona probablemente calificaba para el DACA. No sé si pidió el permiso de trabajo DACA o no. Si no lo hizo, pues ni modo. Ya es muy tarde, no lo puede hacer. Pero si él se llegaría a casar con una ciudadana o residente o cuando tenga un hijo ciudadano de 21 años, pueden aplicar o quizás por medio de un hermano que ya es ciudadano, pero simplemente por el tiempo que ya pasó, no, no va a poder arreglar solo. Guau. Oigao, con lo del DACA, ¿usted cree que vuelva a regresar o se ve muy, muy, muy lejano o que no? Qué bueno que me preguntas porque la apelación del caso de DACA ya está ante la Corte Suprema y van a escuchar argumentos la semana próxima. Creo que el martes se va a escuchar el argumento para que los jueces de la Corte Suprema determinen si el presidente Trump puede cancelar el DACA con su orden o no. Si determinan que sí, que lo puede cancelar, entonces se pierden todos los permisos de los jóvenes y van a tener que pedir que el Congreso apruebe un DREAM Act. Ojalá y que la Corte diga, no, el presidente no cumplió con los requisitos administrativos y no puede cancelar el DACA y con lo menos tenemos extensión de los permisos. Y en dado caso, abogado, se me ocurrió, en dado caso de que esto pase, supongamos, vamos a un extremo que dice, ¿sabes qué? Sí se puede cancelar el DACA, supongamos, ¿verdad? ¿Qué pasa con toda esa información de todos los que ya aplicaron con el DACA? ¿El gobierno tiene toda esa información? Bueno, supuestamente no pueden compartir esa información con ICE, con inmigración, para ponerlos en riesgo de ser deportados. Pero sabemos que con su permiso de trabajo están trabajando, pagando impuestos, el gobierno sabe dónde han vivido, dónde están trabajando, etc. Pero el entendimiento, nosotros teníamos entendido que no iban a compartir esta información con ICE para ponerlos en deportación. Miriam Cortés, abogado, dice, buenos días, mi hijo tiene DACA, el cual le llegó días después de que lo detuvo la policía y lo mandaron a Purcell, Purcell, ajá, donde duró dos meses encerrado. Aún no termina su caso de inmigración, ya casi van a ser dos años. Mi pregunta es, ¿qué ya se le va a vencer en enero? ¿Qué tan seguro es que le vuelvan a dar su DACA si aún no termina su caso criminal y de inmigración? Ok, depende cuál fue el delito. Si fue un delito serio, con eso pierde su DACA. Ok, si fue un delito muy menor, lo puede renovar. Si está en Purcell, está en la cárcel de inmigración que está al sur de San Antonio porque ya está en proceso de deportación. Tenemos que saber cuál fue el delito que él supuestamente cometió. Si ya fue a corte, cuál fue su castigo. Si él todavía califica para renovar su DACA, hay que hacerlo inmediatamente. Ok, porque se expira en enero y ellos piden que reciban las aplicaciones para renovar DACA con lo menos cuatro meses, quizás cinco meses antes. Oh, wow. Estamos con el abogado J. García. Abogado, su teléfono para que todo el mundo le pueda llamar, abogado. Como no, estamos a la orden. Si nos llaman al 866-ARREGLA o marquen la línea directa de la oficina, si está ocupada, la 866-ARREGLA, el número directo es el área 210-828-5562. 210-828-5562. Por favor, díganos que llaman de parte Conejo, Chilanga o La Zeta y les vamos a regalar su primer consulta gratis y esa primer consulta va a ser conmigo. Qué obole, porque sí, de repente nos han llamado, es que dice, no, es que nunca he estado, voy, hablo con tal abogado y pues siempre hablo con la secretaria. Así es. Pero con usted, la primer consulta es con usted. Nada de que con secretarios, con peroligos, con usted. Como dice mi compadre, no vas a ir con un asistonto. Qué obole, voy con el abogado, es que sí sabe. Le voy a decir la neta del planeta. Es muy importante, muy, muy importante. Marcelina Salazar dice, mi mamá me pidió en el 2001 bajo la 245-I. ¿Qué noticias hay sobre eso? Fui aprobada en el 2008 y mi caso fue cambiado a California. Acá dijo. Ok. Si la mamá, por ejemplo, es residente y la hija es soltera de 21 años o más, si son de México, ahorita están trabajando casos en esa categoría de agosto 98. Agosto 98, la 245-I, estaba en 2001, así que ya mero llegan a la fecha. Ya. Vamos a ver. Como unos tres años, más o menos, ¿no? Falta como unos dos, tres años. Si la mamá es ciudadana, se hizo ciudadana o era ciudadana cuando pidió a la hija y la hija era más de 21 años cuando la pidieron, es hija soltera, adulto. Es la primera categoría y es un poquito más tiempo, como un año más. Van en agosto 97. Ah, wow. Dice, una pregunta abogado, dice, tengo cita en San Antonio para el 29 de noviembre de este año. Es necesario llevar abogado y presentarme a la cita, es la primera cita. Ok. Lo que pasó en las cortes de inmigración, por ejemplo, en San Antonio, empezando como en el año 2013, toda persona que tenía un caso pendiente ante la corte, le aplazaron su caso hasta 2019, 29 de noviembre, que es el día después de Thanksgiving. Ya para ahorita, todos esos años, cinco años, ya tenemos como 10,000 personas que fueron citadas para el mismo día, 29 de noviembre, a las 9 de la mañana, están cancelando esas citas y las están programando para el año 2021, 2021. Marque este número de teléfono, por favor. A ver. 1-800. A ver, es 1-800. 8-9-8. Uh-huh. 7-1-8-0. Y le va a pedir la grabación, su número de caso, que empieza con la letra A, marque el número de su caso y le van a dar su fecha nueva. Uh-huh. Estamos casi 100% seguros que todos los casos del 29 de noviembre se van a cancelar y se van a programar, pero hasta 2021. ¡Wow! Ok. Así que el 29 de noviembre, fíjate, Conejo Chilanga, es el día después de Thanksgiving. Sí. Sí. Así como que, ¿cómo? Pues nadie trabaja en el gobierno. ¿Cómo le voy a hacer? Así que marquen este número. Perdón, probablemente tienen su caso ya programado para el año 20, bueno, 2021. Pero 2021. Así que disfruten de su pavo este año. Oiga, y mientras en ese trayecto, en ese tiempo de espera, ¿qué es lo que se hace, abogado? Lo que deben de hacer es hablar con sus abogados porque hay que actualizar el expediente, la evidencia, documentos, todo esto, para que cuando llegue 2021, pues, con lo menos ya tienen su caso actualizado. Y aparte, el tener también cuidado, ¿no? De que no nos vayamos a meter en problemas, el no manejar tomado. Exacto. Y todo eso, ¿no? No golpear a la mujer. Sí, sí. Abogado, tristemente se acabó el tiempo, un placer, la verdad, habernos tenido por acá. Sí, bastantes preguntas que se quedaron por acá. Sí, bastantes preguntas en el WhatsAppazo. Recuerda, cada martes y cada jueves, el abogado J. García se conecta a sus estudios de radio, pero el día de hoy lo tenemos por primera vez aquí en los estudios y va a seguir viniendo, ¿verdad, abogado? Así es. Cada semana aquí vamos a estar. Voy a estar aquí con ustedes o quizás con el pato. Ajá. Así que invitamos a toda la gente que los acompaña, que los escucha, que escuchen ese día. Aquí con mucho gusto les vamos a contestar sus preguntas de migración, resolver sus problemitas de migración. Eso. Una vez más su teléfono, abogado, para que le marquen. 1-866-REGLA, 1-866-277-3452 o la línea directa es 210-828-5562. Yoble, el abogado J. García, abogado de inmigración. Abogado, muchas gracias. Gracias por su tiempo, por venir por acá con nosotros. Recuerda, porque estamos contigo, tus amigos de 107.1 La Z, la radio de Neta. Gracias por compartir, echele ganas. Papá, y acuérdate que el abogado está todos los martes y los jueves, ¿eh? Eso, y recuerda que Dios es bueno todo el tiempo. En All the Time, God is good. Échele ganas. ¡Eso! 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 ¡Eso!